Reporte 100 Desde los 12 años 12 años, es decir, tiene 4 años en tratamiento Sí, ya vamos a cumplir 4 años ¿Dónde lo trata a su hijo? Pues ahorita estamos aquí en Hermosillo Sí En el hospital Istezón Chávez Pero nosotros somos, sí, nosotros somos originarios de Obregón Sí ¿Los 4 años lo ha atendido en el Istezón? Sí Sí El Istezón le proporciona las terapias y los medicamentos Para tratar a su hijo Pues de un principio, sí No había, pues, complicación alguna Pero últimamente tenemos desde el año pasado Batallando con los medicamentos Sí ¿Y qué tipo de medicamentos? ¿Con qué medicamentos están batallando, Edith? Pues las quimioterapias y medicamentos del cuadro básico Que son para infecciones, que son antibióticos Hay veces que ni paracetamola hay Sí ¿Y ahí qué tiene que hacer usted como mamá? Pues yo salgo y busco la primera farmacia que encuentro Sí ¿Inclusive las quimioterapias las ha buscado en farmacias particulares? Sí, de hecho, la última que le acaban de poner La tuvimos que comprar nosotros, casi $30,000 pesos ¿$30,000 pesos? Ajá ¿Y cómo le hace para pagar una quimioterapia de $30,000 pesos? Ay, pues con la ayuda de Dios Mucha gente que me ha apoyado, mi familia Y pues buscándole porque la vida de mi hijo es primero Sí ¿Han sido varias ocasiones que usted tiene que pagar las quimioterapias ¿O es esta la única ocasión en estos cuatro años? No, han sido varias ¿Varias veces? ¿Como cuántas veces? Esta es la tercera ¿Tercera vez? Sí, no soy la única Hay más niños que igual vienen de Guatabampo Vienen de acá de Ures Igual en la misma situación Tienen ellos que andar buscando las quimios Porque aquí en Interzón te dicen Es que la mandamos a los proveedores Pero no nos contestan Sí Y ya Es decir, el caso de su hijo no es el único Hay más casos de niños que tienen O familias que están experimentando el desabasto de medicamentos Sí Sí ¿Cuántos casos conoce, Edith? ¿Cuántos casos conoce? Le podría mencionar alrededor de 15 15 casos 15 o más Que yo he convivido aquí con ellos en Interzón Sí Que no tienen medicina Que no, no hay medicina Sí Usted ha gastado entonces Por lo menos 90 mil pesos en tres quimioterapias en los últimos años En los últimos meses En las puras quimios, sí Pero pues hay veces que se le ha ido a comprar multivitaminas Como le digo, hay un medicamento que le hace falta Bueno, son tres Ya tiene tres meses Y nomás nos dicen que no Y no Y los proveedores no Y los proveedores no Entonces yo les digo Yo tengo proveedores que ya me confirmaron que sí la tienen Pero pues como es muy costoso ahorita yo la verdad no tengo la manera Y ellos me dicen No, es que nosotros tenemos nuestros proveedores Sí ¿Qué medicamentos al que se refiere? Por ejemplo, Editha Se llama Exade Sí Es un medicamento para controlarle el hierro Porque como le han estado poniendo transfusiones Que también hemos estado batallando en esto Las transfusiones de plaquetas, de sangre Es muy difícil los donadores Y pues también es una batalla eso Y el medicamento ese le ayuda a bajarlo Porque lo trae muy alto Entonces todo eso pues le vienen complicaciones ¿Cuánto cuesta ese medicamento? El Exade cuesta alrededor de 12, 13 mil pesos 13 mil pesos Una cajita, sí Una cajita con 28 pastillas ¿Y esas 28 pastillas cuánto le duran? 15 días 15 días, son dos diarias 13 mil pesos Entonces le dicen al listezón que no hay Pero sí existe en el mercado O sea, sí está Sí hay farmacéuticas que la venden Pero el listezón no tiene ese medicamento Lo que pasa es que como este son maneja Vamos a llamarle así, fiados Sí Desde, pues como a él no le fían Él no la compra por otro lado Porque pues no le fía Claro Y ahorita usted tiene que buscar ese medicamento De 13 mil pesos Sí, porque es de cuenta que es de urgencia Porque tanta sangre Pues como ya ves Es de diferente pues Entonces hay algo que en la sangre le está afectando a él Sí Entonces como con el favor de Dios Ya que pase toda la reacción de este quimio Ya él va para trasplante de médula Hay que esperar entre 40 y 60 días Dijo el doctor Entonces Trae muy alto el hierro No puede él Meterla a remisión Se llama el proceso Para mandarlo al Transplante de médula Porque pues tiene alto el hierro Y tiene otras cosas ahí complicadas Y por falta de medicamento Pues no hay Le falta el filigastrin Para que le suman las plaquetas Le falta el tombobac Para las bacterias Que no le entran Porque como trae los leucos bien bajos Cualquier bacteria me lo puede matar O sea, los leucos son las defensas Que tiene el cuerpo de él Y ahorita trae plaquetas bajas Hemoglobina baja Y leucos bajos Sí Entonces ahorita le están en un cuarto especial Los enfermeras y todos entran Con trajes especiales aquí a su cuarto Y pues está bajo el máximo cuidado A raíz de eso Y eso porque no está la medicina Para contrarrestar esa situación Exactamente Porque no hay medicamento ¿Ha visto usted las imágenes De otras partes del país Donde están saliendo los padres Las madres a protestar Por falta de medicinas? Sí, de hecho aquí en Hermosillo Hay un grupo En el que yo he estado ahí observando Pero pues, o sea De nada sirve Porque nuestros jefes de arriba Pues no ven Ellos ven lo único que quieren ver Y sí Les estorba un poquito Mandan a sus empleados de abajo Y los empleados los calman Y ya pues la gente Les creemos Creemos que Que sí Les vamos a mandar medicamentos Y supuestamente El gobernador López Obrador Ya mandó Pero pues no sé Para dónde mandaría Porque para acá Para el estado de Sonora No ha llegado nada Y aunque las noticias A veces dicen Sí, es que nos llegó Tanto Para el estado de Sonora Pero pues Ahí se quedan Nos llegó Y en tanto Pues los niños Y los jovencitos Están ahí a la espera En riesgo En riesgo De que su salud Se complique Por la falta Por la falta De medicinas Edith ¿Esto ha sido A lo largo De los últimos cuatro años O se ha acentuado En los últimos meses? Pues Se ha acentuado En el último año y medio Lo puedo decir Sí, último año y medio Sí Porque al principio Pues sí Tardaba una semana Dos en llegar al medicamento Y ahorita Pues ya tengo Más de tres meses Esperando varios medicamentos Y pues no más ¿No? Desde abril Desde los primeros de abril Estamos esperando el exade En el tres de mayo Nos hicieron receta Para el trombobax Y el gastrin Y no ha llegado La fludarabina Que era la quimioterapia Que dirigía Pues hasta ahorita No ha llegado Están metidos los papeles Pero no ha llegado Es la que yo le tuve que comprar Porque si no Pues su cáncer Va a volver Sus células Van a crecer Entonces Él Del ochenta Bajó al quince por ciento De las células Cancerígenas Que él trae en su cuerpo Entonces dijo el doctor Hay que ponerse La diocencia Porque si esperamos A que nos llegue El medicamento Pues otra vez Va a volver Su cuerpo a cundir Entonces la intención Del doctor Es que Limpie esta quimio Y nos vayamos Al trasplante Y con el favor de Dios Ya sane Él de su enfermedad Sí Es lo que le dice El doctor ¿Qué le dicen Los médicos Cuando no hay medicinas? Edith ¿Qué es lo que le Comentan Cuando no Está la quimioterapia Cuando no están Estas medicinas Que nos describe Y que pueden complicar La salud De su hijo? Pues el doctor Igual Que nosotros Está en la misma posición Él dice Yo quisiera ayudarles Pero pues Viste Son es el que Debe responder O sea El doctor Deja sus recetas Las mete A administración Allá donde deben De hacer las compras Y todo eso Y pues Él dice Hay que Estar allá Yendo Y preguntar O sea Hacer presión Hay que hacer presión Y pues Él igual Por su parte También hace presión Pregunta Y todo eso Y pues nosotros Por nuestro lado Yo todos los días De la mañana Voy allá A las oficinas Arriba En coordinación A averiguar Con qué Nuevo verbo Me sale Entonces Me pidieron Los papeles De todo Lo que yo gasté Para un Posible reembolso Pero igual Me traen dando vueltas Que vaya a coordinación Médica Que vaya a las oficinas Centrales Entonces Aquí en Hermosillo La verdad Yo no conozco No soy de aquí Y las distancias Son pues Algo Algo Largas ¿No? Entonces Yo estoy sola aquí Estoy con mi hijo Entonces No puedo andar Dando todas esas vueltas Que ellos me piden Y yo ya hablé Con ellos Y le dije Oiga Yo no soy de aquí Y pues Es que ni modo Son cosas Que se tienen que hacer Sí O sea Así ¿La derechohabiencia Que usted tiene En el listezón Es por usted? ¿Usted tiene Esa derechohabiencia Que se la da a su hijo? Sí Yo soy la trabajadora Trabajo en el ayuntamiento Allá en Abregón ¿Usted es empleada Del ayuntamiento de Cajeme? Sí Sí ¿En qué área está usted En el ayuntamiento de Cajeme? En seguridad pública ¿Es policía usted? Ajá Es policía ¿No le dan ganas De arrestarlos A toda esa bola de léperos? Que no le resuelven Ajá Pues sí Bueno Edith Barragán Le agradezco mucho Que nos haya Tomado esta llamada Esperemos que esta situación Se solucione Lo más pronto posible Porque me dice No es su único caso Usted conoce unos 15 casos Igual En el caso del listezón Ajá La consultan Así pues Y tenemos que pedir Prestada sangre Plaquetas A hospital general A veces Porque aquí tampoco No hay Sí Y pues usted sabe Que un paciente De leucemia Pues es de que Todos los días Por ejemplo Ahorita el doctor Ya le dijo Enricado Todos los días Plaquetas Porque Pues es indispensable Las plaquetas Para el cuerpo humano La sangre Y las plaquetas Entonces Pues yo le quisiera pedir No sé Ahí Que pues Dijera Que se reportaran aquí O sea COVID Ahí en todos lados Porque hay mucha gente Que me dice No es que por el COVID Y todo COVID Ya llegó para quedarse Como a todo el mundo Dice Pero aquí la verdad Están por citas Y está todo muy En ese aspecto Está todo muy higiénico Su gel Su sanitizante Y cada ratito Están trapeando En ese aspecto Sí está bien Lo único Que las medicinas Pues sí nomás No Pero pues Urgen donadores De sangre Y plaquetas No nada más Para mi hijo Ahorita hay tres Hospitalizados Que están requiriendo Sangre y plaquetas Y no hay donadores Y no hay donadores Yo tengo que traer De hecho el viernes Mi papá Va a traer Tres donadores De Obregón Y pues Como somos foráneos El El Pretexto que nos ponen También los de laboratorio Que vienen cansados Entonces Pues ya No hay O sea Si vienen cansados No le sacan la sangre Pues No Le sacan la muestra Y que en la muestra Dice que vienen cansados O sea No sé Tienen vista biónica O no sé La hacer Para saber el doctor Que viene cansado O sea Es una complicación En cada uno De los Trámites Que tiene que hacer Edito La verdad La verdad Que sí Es algo Ya De bastante Que Por cada cosa Que vaya a hacer Y no nada más Porque yo Venga de lejos Sino que hay gente Aquí Que también Manda gente Aquí Por cualquier Pretextito O sea Yo sé que Ese proceso De la sangre Y todo Pues sí Tiene que ser Muy Minucioso Porque pues Es algo Que le van a poner Extraño Al cuerpo De alguien Que está Débil Pero por ejemplo Si viene alguien Y De todo corazón Dice No es que yo estoy bien Por eso vengo a donar Y que les hagan No pues es que Vienes cansado Wow Claro Y el trato ¿Cómo es el trato? Pues el trato Es cordial Es bien Muy respetuoso Son muy amables Las enfermeras Son muy atentas O sea Si hay un trato Respetuoso Entonces Sí Sí Por el trato De aquí De las enfermeras De aquí Del área De pediatría Sí Sí Muy bien Edith Muchas gracias Por tomar esta llamada Estamos atentos No Gracias a ustedes Por mirar hacia acá Sí Saludos a Ángel José Aquí lo está escuchando Muy bien Saludos a Ángel Gracias Hasta pronto Dios los bendiga Igualmente Edith Barragán Mamá de Ángel José Bueno también en Sonora También en Sonora Hay Desabasto de medicamentos Para tratar Cáncer Reporte 100